Amiguito Amiguito, ¿y dónde tú estabas? Mira la ropa que me compró mi papá para yo entrenar Y mira la mía que me compró mi papá El DH, ¿y esos 9.90? Esos son de todos menos originales Ay, sí, esos son originales ¿Qué originales de qué? ¿Y ese Jordan sentado? Ah, esa fue la vez que lo delía la cabeza Y no lo metieron a jugar Esos son unos Jordan cansado Y esa luz aprendí un día apagando Ah, por una patrulla de la policía Los míos sí son originales Me los compró mi papá Y le dieron 3 por 1500 Ahí detrás del cementerio Y todavía no me sirve Me van a durar un par de años heavy Ay, no, los tuyos sí no son originales ¿Y ese Jordan acotado? Compá, ¿y tú no sabes de tenis? Eso fue un fajo que le dieron a Jordan ¿Tú no ves que está en el piso? Con solo 7 años mi crazy se está buscando La calle, la acera, maneto, estoy controlando Mi padre es un alomio, el componente más palomo Atento a ti que baja en la calle Yo me lo como Una caja navideña ahí mi crazy ¿Para dónde que vamos? El diacho mi crazy ¿Y ese flow? Oh mi crazy El flow funda Manga tonight que me regaló la pecha Y son originales Ay, 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 ay El diacho mi crazy Primera vez que yo veo uno nai así Compá, ¿y tú sabes de ropa acaso? Pero claro mi crazy Manga mi flow Manga mi tenis originales mi crazy Uno puma Compá, ¿qué originales de qué? Y, y tú no sabes leer Ahí dice el pumo Mi crazy El hombre de la boutique Me dijo a mí Que eso se escribe así Y tú no vas a ver más que alguien Que trabaja en la boutique mi crazy Ah, pero de verdad que son originales Mi crazy Y que lo que Voy a buscar el pote de Brugal Que me regaló el gobierno Y vamos los derrumbes esta noche mi crazy Ay, 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 ay Vámonos pa' la tablita mi crazy Que yo ando en ruta Y quiero frenar a la 40 mi crazy No quiero hacer tiempo Sé lo que me tengo que enfocar Y me arrepiento Porque en ocasiones La tuve que esa pasa por mucha Si tú no tienes valor Pa' que me hucha Por eso es que uno se sale de la... Vecina, corra Que llegan los tenis Aprovecha el especial vecina Cielo tenio Cielo tenis Lleva sus tallos originales Vecina, corra Que llegan los tenis Cielo tenis Cielo tenis A tres por ciento cincuenta vecina Aprovecha el especial vecina Vecina, corra Que llegan los tenis Vecina, corra el 2018 que no veía nada con sal hoy me la voy a matar mi gante me voy a comer de dos platos y la pecha es pan a mí o tú verás cuando él llegue y esto es la vida de esta buena buena caliente la suerte es que nosotros somos personas principales que nosotros nadie nos saca de aquí pero ojalá la fecha de algo con leche ahorita no da un chingo ya que tiene que darnos algo de cuarto nunca le tú no te valoró el caliente aquí se va a comer bueno bueno pero ve acá y toda esta gente mínimo ustedes piensan que yo soy juan ramón gómez díaz y que es una fiesta de telemicro se me levantó a todo el que no le llegó una invitación formal se me va ahora mismo ok empecemos mi gente estamos aquí reunidos dándole gracias a ustedes por el gran dime atracador que tú quieres y la comida cuando ves que la van a repartir tranquilo atracador yo sé que tú tienes hambre pero la comida se va a repartir en un momento ok seguimos estamos aquí reunidos dándole gracias a dios y sobre todo a cada uno de dme atracador que tú quieres ahora vamos a tocar de dos platos tú me vas a dar mucho a mí ver la fecha atracador y qué hambre que tú tienes déjame terminar de darle gracias a dios y a cada uno de ustedes para así repartir la comida alguien más tiene alguna pregunta que no tenga que ver con la comida primero quiero darle gracias a dios porque sin él nada es posible darle gracias por cada idea que puso en mí este año para desarrollarla con ustedes y también quiero darle gracias a ustedes mis personajes por ser parte de mi serie porque aunque yo no le pague ustedes siempre están ahí dando lo mejor para esa fanaticada que lo quiere tanto porque hace un año simplemente éramos trescientos mil y hoy en día somos un millón trescientos ustedes se merecen lo mejor compa y reparta la comida que estoy mareado cállate esa boca percha y y y tú esa comida mía claro atracador toda esa comida es tuya te la ganaste por tu gran rendimiento este año gracias papá dios por esta comida porque yo sé que ahora hay mucho pobre en la calle que no tienen donde cenar como dj mendigo como el napo ojalá yo pudiera hacer algo para que ningún pobre de la calle se quedara sin cenar estas navidades guau atracador no conocí esa parte buena de ti qué buen corazón tú tienes y por qué no lo llevamos la mitad de la comida de cada uno de ustedes a los pobres que están en la calle que no tienen que cenar para te perderte para ti la mitad de la comida de quien ay 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 con men que es un molito de mi comida para que tú vea ay 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 yo yo no le voy a dar lo mío a nadie me creí si esta comida está buenísima ay 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 compay y que fue te cagaste ahí el diacho mi creí si aquí hay un bajo pero no fui yo que me para ti habla caliche y que maldita bajo yo te dije que te bañara para venir para acá tú estás muerta por dentro caliche no me digas y bonsamil hoy yo dejé el bajo en la casa yo me eché mi tolin antes de salir bonsamil tú no ves que yo ando jebito que lo que mi gente la pelcha mental la pelcha mental la pelcha mental no te salga del vídeo todavía porque quiero desearte a ti un próspero año nuevo y lleno de bendiciones ya los tígueres comieron se saltaron no me dieron ni la gracia y se fueron el atracador agarró toda la sobra los huesos y toda la cosa y se la llevó di que para el perro yo dudo que haya sido para el perro pero bueno gracias por todo el apoyo este 2022 viene el nuevo proyecto estaré más activo y ya saben cuídense de la gripe y de los tenis amarillos la pelcha mental